... Edición especial de Edición 7, allí estamos compartiendo los resultados de este escrutinio provisorio, escrutadas ya el 85% de las mesas, la diferencia se mantiene prácticamente desde el comienzo, en el momento en que se comenzaron a difundir los primeros datos oficiales. Nos vamos ahora al comité de campaña del Frente para la Victoria, Fernando Alonso, adelante. Agustina, muchas gracias, aquí estamos, la mayoría de los candidatos están todavía arriba del escenario, como vemos en instantes vamos a hablar con algunos de ellos, también hay dirigentes nacionales que se han acercado, diputados nacionales que se han acercado, obviamente está el ministro de Trabajo de la Nación, candidato a vicejefe de gobierno de la ciudad, vamos a tratar de hablar con él en unos instantes, nada más, la expectativa es, y fue clara, ir a la segunda vuelta, empezar a militar de acá al 31, a pesar del resultado, lo dijo hasta el cansancio, filmos. No importa quién haya votado usted, porteño o porteña, vamos a ir por su voto. En realidad, algunos ya planteaban acá escenario de no balotage, pero ha salido con una firmeza, Daniel Firmus a señalar, que va a ir al balotage, y hasta a esta altura de las cosas, uno piensa, si esto ya no lo ha hablado con la Presidenta de la Nación, vamos a ver, por eso queremos tratar de hablar con algunos de los candidatos que nos cuente, entre otras cosas, qué puede llegar a pasar de acá al 31, cómo es la estrategia, cómo se sigue, si comenzará una suerte de campaña pormenorizada, barrio por barrio, a través de los medios de comunicación, o cómo viene haciéndolo en algunas comunas particularmente y en pocos sectores de cada comuna. Bueno, vamos a ver qué pasa realmente, en instantes vamos a estar hablando con ellos, yo les pido a ustedes que me den un instante acá, dentro del centro de campaña del Frente para la Victoria, para ubicarlos y estar con la palabra, tanto de Filmus como de Carlos Tomada o algún otro dirigente. Ya volvemos. Cómo no, Fernando Alonso, volvemos en cualquier momento y sin duda lo que él decía es así, y comienza ahora otra campaña, una nueva, que es esta de cara al Balotash. Habrá que ver entonces cuál es la estrategia que tienen los dos candidatos que ingresaron a esta segunda. Y será dentro de tres domingos, el 31 de julio, vamos a compartir el perfil de los candidatos que buscan la jefatura de gobierno porteño. Comenzamos con el perfil del candidato del PRO actual, jefe de gobierno, Mauricio Macri, 52 años, estudió ingeniería en la Universidad Católica Argentina, está esperando su cuarto hijo. En 2003, recordemos, perdió en la ciudad ante Aníbal Ibarra. Recordemos que en aquel momento pasó algo interesante, también hubo segunda vuelta, y en aquel entonces Aníbal Ibarra, que había salido segundo, dio vuelta el resultado. En 2005 fue diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, en 2007 ganó la elección y asumió como jefe de gobierno porteño. Allí también, recordamos, hubo segunda vuelta y fue contra Daniel Filmus. Bueno, y entonces ahora el perfil del otro candidato que ingresó también al Balotash. Daniel Filmus tiene 55 años, estudió Sociología en la Universidad de Buenos Aires, tiene dos hijas, en 2003 fue designado Ministro de Educación de la Nación, en 2007 asumió su banca de senador nacional y hasta ahora cumple su mandato. Y de esta manera entonces habrá Balotash dentro de tres domingos, el próximo 31 de julio, para definir quién será el próximo jefe de gobierno porteño. Estos son los resultados a esta hora, escrutados ya casi el 90% de las mesas. Mauricio Macri con un 46,8%, Daniel Filmus 28,1%, una diferencia de poco más de 18 puntos. Bueno, les contamos además a los electores en la ciudad de Buenos Aires, que la próxima vuelta aquí en la ciudad será en el mismo lugar en el que ya votaron y también en la misma mesa. Y será solo para jefe y vicejefe de gobierno, porque esta elección, como les decíamos, definió la legislatura que renueva el 50% de sus bancas, 30 sobre 60, y esto queda absolutamente definido. A esta hora tenemos escrutados el 87% de las mesas, indica que la lista de Mauricio Macri se impone con un 44,72%, hay que decir, Agus, prácticamente lo mismo que obtuvo en su candidatura a jefatura de gobierno. Así es, esto significa que la mayoría de los electores de Mauricio Macri no cortaron boleta, en cambio vemos el Frente para la Victoria, Juan Cabandié, es el primer candidato a legislador. Por este partido se impuso con el 14,5% de los votos, el de proyectos... Casi la mitad, ¿no, Agus? Aquellos que votaron a Daniel Filmus como jefe de gobierno porteño. Vamos a tomar contacto una vez más con Fernando Alonso, allí en el Frente para la Victoria. Fernando. Gracias, al lado mío, Carlos Tomadas. Bueno, sigue siendo candidato a vicejefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires hasta el 31. A ver, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo se planta Filmus Tomada de cara al 31? Con este resultado que lo van a analizar seguramente, pero para ir a buscar aquellos que no lo votaron. Bueno, nosotros creemos que en toda la ciudadanía, en todos los porteños y porteñas que no nos votaron, aquellos que votaron en blanco, aquellos que no vinieron a votar, hay latente un espíritu de cambio, hay una vocación de cambiar la ciudad. Y nosotros vamos a direccionar nuestros esfuerzos para sumar a esta magnífica elección que hemos hecho a todos estos otros sectores que quieren el cambio. Que quieren que Buenos Aires tenga mejor salud pública, que tenga mejor educación, que tenga mejor vivienda, un plan concreto, que dé respuesta, que mire a la ciudad desde sus necesidades y no desde los negocios, no desde el mercado, que tiene otros criterios. Buenos Aires está esperando un cambio. Buenos Aires quiere un cambio. Se lo ha expresado en la votación de hoy. Con ellos, a ellos nos vamos a dirigir, con ellos vamos a conversar, con sus dirigentes, con los distintos sectores representativos de la sociedad. Y bueno, vamos a lograr seguramente generar esta mayoría que nosotros pensamos que podemos convocar. Dos cosas tomadas. Algunos analistas están diciendo si esto no es someter a un desgaste más profundo de cara al 31. Y otros están señalando, bueno, ¿cuál es el análisis que hace usted? Alfonsín dijo que va a recomendar que se vote a Macri. Pino Solanas dio libertad de acción. Carrió dice que va a recomendar que se vote a Macri. Bueno, me parece legítimo que ellos hagan eso. Seguramente nosotros aspiraremos a dirigirnos directamente a los votantes, directamente a los que no votaron, a los que votaron en blanco, a muchos militantes y ciudadanos que votaron a otras fuerzas y que creemos que nosotros podemos representarlos. Me parece que lo que ha dicho Solanas o Carrió o Alfonsín, bueno, irá dirigido a sus fuerzas. Pero nosotros estamos convencidos que podemos construir una nueva mayoría en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes lo han hablado o se han comunicado durante la tarde con la Presidenta de la Nación? Sí, por supuesto, hemos hablado, hemos hablado varias veces, ella se ha ido muy de cerca, esta elección que era importante, estaba satisfecha con los resultados que hemos obtenido. No nos olvidemos que hemos sacado en términos de porcentuales y en términos de votos concretos, un número que jamás había podido obtener el Frente para la Victoria. Eso fue muy valorado por la Presidenta, por supuesto, porque augura un 31 de julio victorioso y un octubre donde la ciudad de Buenos Aires va a acompañar a Cristina Fernández de Quesen. ¿Sabe que va a haber algunos analistas que van a recomendar que se bajen, digo, para no someter desgaste, para que no gasten plata? Bueno, pero nosotros tenemos muy claro que la única lucha que se pierde es la lucha que no se da. Y nosotros de ninguna manera vamos a dejar del costado a todos estos compañeros, a todos estos ciudadanos, a todos los porteños y las porteñas que hoy festejaron la democracia y pusieron su voto para el Frente para la Victoria. A esa gente, a los que todavía quieren sumarse, a ellos les debemos este trabajo que vamos a hacer hasta la victoria del 31 de octubre. Carlos Tomada, muchas gracias, muy amable. Ministro, de julio. El 21 de octubre se había equivocado en el mes y dijo de julio. Bueno, más que confirmado, la verdad que hemos tratado de alguna manera de evacuar todas las dudas. Vamos a Estudios Centrales, ustedes. Gracias, Fernando Alonso, desde el Comité de Campaña del Frente para la Victoria.